La transformación digital es el factor clave para destacar en el mercado de la moda. Estoy muy agradecida con Parquesoft por esta invitación a todo el sistema de inteligencia artificial. Ha sido muy enriquecedor esta tarde de aprender cómo aplicar estas nuevas tecnologías en la industria de la moda y de la artesanía también. Esta experiencia es increíble. Uno aprende tantas cosas que la verdad no sabe cómo poder impulsar el emprendimiento de uno a través de redes sociales. Todas son unas herramientas muy indispensables, ya como dependería de pronto de la idea o de qué queramos enfatizar. Cuántos programas que existen que uno no tiene ni idea, cómo poder crear sus propios diseños. Las herramientas son muy importantes porque van a ayudar a los empresarios a reducir sus gastos en cuanto a generación de imagen y de contenido. Creo que aporta mucho para el tema de emprendimientos, tanto emprendimientos que están creciendo como emprendimientos que ya llevan un poquito más de trabajo. Desde ahora, en primer lugar, comenzaré por empezar a diseñar y empezar a subir a las páginas web, crear una página web, descargar los programas que aprendí aquí en la feria y seguir cacharrear y aprender cada día. Gracias. 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 Gracias.